Vamos a bailar esa noche Y llegó el sabor Vamos a bailar en los éxitos de César Juárez en toda la República Mexicana Fleximanía Venga el ritmo Sabor Y llegó el sabor ¿De quién? Llegaron los chicos Llegaron Quindero ¡Ay, reloj! Chicos fantásticos Llambracitos desde mi huacane De Riz, Pequeña Belani El famoso Chema Latiquí Llegamos sanos Y salvos Mandamos sabiduría Hombre, sin alegría ¡Vamos locos! Estás en la sintonía correcta Pastrana Producciones Pastrana Producciones Suscríbete Suscríbete Tepatrana Producciones La Habana de las Estrellas Dragones de la Mosa Margarito Vázquez Cocha Cocha La Habana Brooklyn Báilete 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 Mi cumbia negra Báilete Báilete La bella Ana nos acompaña Báilete Báilete Malditos San Bernabé Pollos Gallos Demo Producciones Pastrales Viñaga la Claudia Producciones Cazuela Trintas Abandonadas Unidad de la Valtra Machitos Baby Pancho Villa Eric Wilson Pánis Lupita Angelito Chomeco Loco Ángeles Mayoralos Eduardo Aarón, Elby, puro fantasma. Rubex, mi manía. Publicidad Gase, Uva de la 16, Jerry. ¡Tucha la banda! Licenciado Juan Antonio Veina. El licenciado Román. Alquiladora de Chisney. Nene sin corazón, Choc y Güero Palma. Rigo Chela. Fleximanía, mi comadre Adriana Angeo. ¿Dónde, Buenapá, en Ciudad de Nueva York? ¡Oh, mi andera! Y ahí vienen las piezas de San Balazán Campeche. A ver si nos invitan al molito. Ese chico fantástico. San Francisco, yo te vivo acá. ¡Tú, compadre Roche! ¡Roche! Esa noche, San Isabel, Cholula. Todos los chicos, Gasper. Gracias por facilitarnos el lugar, Gasper. Ojo por ojo, dientes por dientes. Siempre presente razas locas, hasta la muerte. Todos los jardines, guilardosos. Chachihuaba, pintuco. San Pedro, niños, crujete. Santa Clara, Pacheco, Gera. Chirinina, Aquilo, Chuy. Gastón, Chiqui, Norueco. Nacho, Zombie, Malo, Primo, Pompeya, Palo. Necio, Loco, Barri, Marcos, Abuela, Chiquini. Y nacía Pérez Campo, Raúl. Angélica, amor, Fandasma. El Chiqui, toda la zona sur. Y todos los niños traviesos. Aquí vamos, Kiki. Mi canal Fabiazo, amor. Este Lidia. Oiga, mi cumbia. Cumbia negra. Boludos, gracias a las 5. Juanitos, Chavitos, Yes. Marín, San Simeón, del Bravo, Chelo, Angelito Plus. Baila, ¿qué? Dígalo, dígalo. Vamos a esa güerita tóxica, Choc. Baila, mi cumbia, ¿qué? Baila, mi cumbia negra. Baila, este amanecer. Baila, ¿qué? Baila, mi cumbia negra. Baila, son... Dígalo, pinucón. Saben, a ver, raza es loca. Cumbia negra. Baila, este amanecer. Baila, padre. La dos son... Que la niña del carbón chachi guapa. La dos en el barrio más chingón. Bobbie feas. El caca tacho. Somirrino, munrabella, pa' logo. Palo a un ruple. Arón, brazo y choque. Paz, wintos. Estás en la sintonía correcta Pastrana Producciones Pastrana Producciones Suscríbete Ya mañana descansamos a casita A ver si todavía los secretarios tienen casita Juan Antonio Vena, gózala Con el grito de fantasma Donde vengo somos la leyenda Chicos perros al loco Con mandaba, piba, beca, gordo, sanguanero Warner Bros, chocho, quiera, blanca, chibi Que bailen las cámaras Publicidad en Bebe Toda la gente es Andalucía Treinta de mayo y ya nos vemos Andalucía Y corregirle chicas winner Camila Que nos dejaron descansar unos buenos días De su hermosa presencia Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Toda la raza loca, loca Ya estás cansadito Cumbia negra Baila Mañana la pipa Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila 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 Gracias.